Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como eres y ven y ti Yo te encontré varios las cuñas que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver como avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver como va la misma vida de cantar Lo sé, que es sobre animal Y aunque haya sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices, tú aún dices ¿Qué decís? Y lloraste de emoción, oyendo abandonión Y aunque parezcas despistado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver como avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver como va la misma vida de cantar La sangre que sobra en el mar Ya vas a ver como avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver como va la misma vida de cantar La sangre que sobra en el mar Hola Pablo, feliz cumpleaños Te deseo lo mejor en este año nuevo Que otra vez la vida te regala Bueno, me acuerdo esa anécdota que tenemos De hace mucho tiempo Que fuimos al boliche Que un grupo de patotas se cagaron a trompar Te quebraron el tabique que yo te defendí Bueno, fue una experiencia hermosa Haberte conocido en ese momento Paulito, suerte, amigo Hola Pablo, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños ¿Te acordás cuando me casaste la mamadera y la estación? Mejor de todos los amores Espero que te hayas regenerado una vez por todas La verdad, que tengas un muy buen feliz cumpleaños No te acordás, como nos conocimos Que tuve que levantar el día que se violaron en la calle Bueno, que la paz es linda Gracias por ver el video